Con presencia de las principales autoridades, la Comisión de Revisión del Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano fue instalada e inició con sus actividades, comisión que tiene como presidente al Dr. Valeriano Condoria Pasa, quien asumirá esta responsabilidad en reemplazo del Dr. Arrufo Alcántara Hernández, mediante resolución de Asamblea Universitaria número 015-2022-AU-ONA. Necesitamos mejorar nuestro estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano para estar a la altura de las universidades del mundo, para estar a la altura de las universidades que están proyectando por la realización internacional. El Dr. Paulino Machacari, rector de la universidad, invocó a los docentes, estudiantes, graduado y estudiante de posgrado, miembros de la Comisión, a seguir trabajando por el desarrollo de la universidad, así como la mejora y actualización del Estatuto de la UNAPUNO, de acuerdo a las nuevas normativas que rige a la universidad pública, con proyección a la acreditación internacional. La autoridad nos da esta gran responsabilidad de la revisión del estatuto como instrumento para la gestión académica de la universidad. En ese entender, colegas, miembros, docentes, estudiantes, tenemos que trabajar rápidamente en forma dinámica, a lo cual también vamos a visitar parte de apoyo del señor rector, de repente una parte administrativa que nos podría ayudar. Entonces, esa es la tarea que tenemos con ellos. En ese sentido, les agradezco sobre la asistencia y les daremos a trabajar. Muchas gracias. Luego de que las autoridades hicieran entrega de las resoluciones correspondientes a cada uno de los miembros, la Comisión de Revisión del Estatuto reinició sus actividades.